En la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, analista político, colaborador de Zona Franca y de Revista de la Una y seguramente una persona de las más divertidas de esta semana con lo que está pasando en León. Buenas tardes. ¿Y cómo estás? A ti ya, muy bien, a ti ya todos los internautas que nos están escuchando y viendo. ¿Te toca ahí barrera de primera fila en lo que está pasando en la presidencia municipal? Dios mío, barrera de primera y la verdad es que como en feria estamos de fiesta, me refiero al espectáculo, lo que está sucediendo. Pavoroso, lamentable, no es posible que ya esté sucediendo lo que esté sucediendo tan pronto. Ya no sabemos si esto es un deslinde, que es tratar con las declaraciones del tesorero de pesquera de tratarse de deslindar de una barbaridad y de bárbara. Bueno, declaraciones que no son, digamos, declaraciones periodísticas, son a una autoridad a la Contraloría, ¿no? Le está dando respuesta ahí por escrito a un requerimiento formal de parte de la Contraloría y dice que, pues, yo lo… a mí me instruyeron. Yo la pregunta que le diría es, ¿qué muchacho tan obediente? ¿No? Hay que darle un premio por ser el tesorero del año, a ver si le dan un premio por obediente. Pero a ver, Fito, ayer Eugenio Martínez, síndico del Ayuntamiento, militante del Partido Verde, sale a decir lo que debió haber dicho Pesquera en una primera instancia, que los servicios están bien, que las empresas existen, que no tienen nada de malo. En cambio, la respuesta de Pesquera es, me ordenaron, o sea, acepta que hay un hecho irregular y lo que hace es, pues, tirar la piedra para otro lado, ¿no? Así es. Él la tira aquí por dos razones. O la tira por el deslinde que él pretende de, a mí no me culpen, a mí no, yo no más seguí órdenes. Eso no lo exime de su responsabilidad y no lo exime tampoco de haber él denunciado en ese entonces el hecho. Y, inclusive, si él no quiere ser partícipe, pues, oye, yo quiero saber si un tesorero no le gusta lo que le están ordenando y las triquiñuelas que pretende que alguien haga, pues, simple y llanamente renuncia. O sea, yo renunciaría y aquí está mi, el motivo, yo no me presto a esos enjuagues. Y la otra. Si lo que hizo está bien, pues lo dice ya, ¿no? Y lo dice, si yo lo oye, está perfecto, juegan. Pero el mismo Eugenio dice ayer que dos de las ocho empresas eran proveedoras desde antes. A ver, a ver, a ver. Y yo te preguntaría, y, o sea, pues también que investiguen a los panistas, o sea, no puede ser una exculpación. No puedes decir, lo hicimos porque los panistas lo hacían así, ¿no? Pues no llegaron a decir que era un cambio y que iban a arreglar todas las cochinadas del pan. Exactamente. ¿Qué mal se vio la fracción panista quedándose callada ante ese argumento tan pueril de Eugenio Martínez? No, 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 es que no, es que como tiene todo mundo cola que le pise. Esqueletos en el clóset. Me quedo calladito mejor, pero la justificación es que no debe de haber ni una, ninguna de las empresas deben de ser fantasmas. No, es que dos de ocho sí ya estaban desde antes, bueno, y las otras seis, ¿qué pasó con ellas? O sea, por favor, o sea, que estamos, ¿no? No, no, bueno, pero oye, lo que te digo, pues, entonces, Bárbara, ¿se puede escudar en que si Chéfil hace las cosas mal, ella las puede hacer mal? O que los otros también venían haciendo tratas. ¿Qué fraude al electorado si tú llegaste a la presidencia municipal criticando a los anteriores, diciendo que tú sí sabías hacer las cosas y los otros no? Y luego tu justificación es hacerla como el anterior, al que desbancaste, ¿no? Por favor, claro. Entonces, si hubiera tenido vergüenza el señor tesorero, con un poquito de vergüenza y dignidad, era para que te hubiera presentado su renuncia. No, pues si anda buscando una diputación, ¿cómo va a presentar su renuncia? Pues sí. ¿No? Pues sí. ¿Cómo ves que va a acabar esta administración? ¿Cómo ves los próximos meses? ¿Cómo ves esta descomposición? ¿Te falta agregar el tema de la confrontación abierta entre el regidor Aurelio Martínez y Bárbara Botello? Ese viene otro añadido al caldo. Entonces, ¿cómo va a acabar? La verdad es que va a haber una descomposición muy severa en el equipo de Bárbara, por dos razones, y que son naturales. Una es, todos los funcionarios que están a sueldo van a pretender buscar su tabla de salvación y continuar. Entonces, tiene que haber el rompimiento natural con la actual presidencia para poder buscar acomodo con el candidato. Eso ya provocó que quien lo hizo de esa manera ya tuvo enfrentamientos directamente con Bárbara, quien fue chachis en el caso de él como presidente del partido y aquel anuncio que hace de que están boicoteando y que los están relegando a los que están apoyando al doctor Córdoba. Entonces, de ahí no nomás va a ser él y no nada más es él. Va a haber otros y tiene que haber otros. Y después va a haber los que se van a salir del ayuntamiento por cuestiones naturales, como en este caso del tesorero, que yo supongo no debiera ni siquiera estar contemplado para seguir, y va a tener que abandonar el barco y tratar de limpiar su cara y sus manos y decir, a mí me lo dijeron, yo nomás seguí instrucciones y adiós, ahí nos vemos. Entonces, ¿a qué va a llevar a todo esto? ¿Cuánto problema va a generar estas dos situaciones? Va a ser caótico. Y dos, si ella quiere seguir manteniendo ese férreo control… A ver, pero a estas alturas ya no existe ese férreo control. Aquí no existe, pero entonces si va a querer hacerlo, va a estar peor todavía. Y todavía hay que sumarle la posibilidad de que ella se vaya. Bueno, parece que no quiere irse la alcaldesa ni pedir licencia, se quiere quedar. Sí. ¿Y esto cómo puede afectar la campaña del PRI, Verde y el PANAL? Totalmente en contra. O sea, si sigue esto haciéndose así, lo que va a generar es que quién va a coordinar, quiénes van a ser los directores. El Verde va a querer llevarse al doctor y sacar la mayor cantidad de votos posibles para ellos meter a su mayor cantidad de regidores posibles y obtenerlo sacrificando al PRI, lógicamente. Y luego el PRI va a querer jalar al doctor como suyo y va a pretender hacer lo otro. Entonces, no va a haber comunión en las estrategias y van a perder. ¿Te falta el tema de la guerra que se viene por las posiciones en la planilla? Falta todavía eso. Entonces, yo veo que hay un alto riesgo de estar, de que están separados, de desunión y de que están separados y de que no va a haber una buena coordinación. Veo un alto riesgo en ese aspecto. Ahora, para ser equitativos, te propongo que le demos unos minutos al tema de la planilla del PAN. Héctor López Santillana ya anunció que se deslinda de Juan Manuel Oliva, sobre todo, pero también de sus otros patrones, exgobernador, el actual y exgobernadores. Va a ser época de deslindes, ¿no crees? Eso tiene que ser y eso era muy normal. Pero se puede uno deslindar, así de fácil. No te vas a poder deslindar, no más porque digas, es como pesquera, es que a mí no más me dijeron, yo no más obedecí, bueno, pues está haciendo lo mismo López Santillana. Es que a mí me dijeron. Pues sí, pero si tú me dices… Tú actuaste, tú fuiste parte de ese gobierno. No nada más lo tapaste, sino que incluso fuiste el actor en dos de los hechos que son de mayor trascendencia por los montos. Tenemos pastas y cereales finos con los terrenos de la refinería y los terrenos del… Tren interurbano. Tren interurbano. Que ninguno de los dos tuvo mucho, llamémosle claridad, y en ninguno de los dos fue de lo más derecho posible. Y fíjate que… No te puedes deslindar. Te decía, ¿qué cosas tiene la vida? El responsable del otro evento que también está muy señalado, que es el Parque Guanajuato Bicentenario, es Gerardo Mosqueda, quien muy probablemente no descartes aparezca pronto cerca del doctor Córdoba. Dios mío. Como lo hizo ya en el año 2012, ¿no? Pues así, ya digo, sin comentarios, nada más, ¿no? Entonces, porque ahí ya no sabes entonces dónde está realmente la frontera. Para que guardes intacta tu capacidad de asombro todavía. Sí, así es. Está complicado. Cada vez se está manejando peor las situaciones y se requiere de mucho tacto, mucho, sobre todo creatividad y disciplina para poder manejar las campañas. Va a ser de estrategias y va a ser de gente de operación, me refiero, hacia campo, como son los candidatos, ¿no? A diputados locales y federales. Ahí es donde se va a ganar la campaña. Lo demás, no te vas a poder deslindar de tus pecados que hiciste nomás por... No, pues es que yo no lo reconozco. No, señor. Usted actúa, usted tiene una responsabilidad. Y la tuvo. Entonces, ahí está, ¿no? Y cada quien va a cargar con sus pecados y van a salir. Y es bueno que la gente sepa y decida su voto libremente, sabiendo quién es quién y no porque te ocultan las cosas, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el voto, en el caso de León, la preferencia electoral, está totalmente ligada hacia la imagen de Bárbara Botello y su decadencia y su declive está arrastrando al PRI y al doctor Córdoba y al Verde y se lo está llevando entre las patas. Vamos a ver cómo se presentan las primeras encuestas. Ya no deben de tardar. Las públicas, yo supongo que no deben de tardar. Quizás a finales de este mes vamos a ver ya las preferencias, pero yo… Quizás marzo, ¿no, Fitor? La campaña empieza propiamente el 5 de abril. Por eso. Ponle tú que las primeras públicas las estemos viendo a finales de este mes para ver cómo arrancan. Ya que aparezca ahí Romo y Morena, etcétera, para ver qué… Ya que veamos cómo arrancan todos, cómo están y en qué va las percepciones y todo. De ahí yo me atrevería a decirte, Bárbara debe de andar en una calificación entre un 3,5 y un 4,5. No creo que haya subido más, a pesar de tanta inauguración. Eso está determinando el voto en contra del PRI. Sí, me atrevería a decirte que el PRI pudiera andar un poco abajo en la preferencia contra el PAN por partido. Ahí por candidatos habría que ver los cruces de las preferencias. Sí es cierto que el doctor va a arrastrar a votación de los panistas o el voto duro del PRI lo va a castigar. Eso va a ser muy interesante ver ese cruce. Pero quizá aparezca un poco abajo en las primeras encuestas. Ya aquí lo comentaremos cuando aparezca, Anfito. Claro. Como siempre, muchísimas gracias por tus apreciaciones y tus comentarios. Agradecer y que tengan muy bonito fin de semana. Y además mandarte un abrazo por el fallecimiento de tu abuelo, una gran mujer leonesa, a ti y a toda tu familia. Te lo agradezco mucho el detalle. Lo recibimos con cariño. Gracias, Fito.